Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarreplica, La Contrarreplica del domingo, ya sabéis, esta contrarreplica de temas de fondo, que como estamos en pleno verano, al menos en el hemisferio norte, se nos van acumulando porque la actualidad en principio no debería ser muy pesada ya a 21 de julio, pero como bien sabéis lo está haciendo. Tanto en España como en otros lugares, en Estados Unidos acaba de terminar la convención republicana y en fin, la fábrica de noticias de las elecciones estadounidenses está funcionando al máximo. Pero bueno, siempre hay espacio para la reflexión y para que tratemos temas como los que me traen los contraescuchas, que son temas muy buenos, algunos realmente buenos. Así que os doy el número y pasamos ya directamente con los temas de hoy, que viene cargadita la cosa y quiero que suceda como ayer, que conseguí pasar cuatro películas, pues hoy a ver si consigo pasar cuatro temas que me traen los contraescuchas en La Contrarreplica. Os doy el número, es el 690-827909, es un número de WhatsApp, no lo olvidéis. Como es un WhatsApp o un número español, tenéis que poner 34, os va a costar lo mismo, simplemente cuando entréis en la aplicación, pulsáis en el micrófono y grabáis vuestra nota de voz. En el caso de La Contrarreplica, pues con 1, 2, 3 o 4 minutos como mucho, yo creo que tenéis más que tiempo sobrado para exponer una reflexión o para hacer una pregunta. Bueno, para una pregunta con un minuto os basta. Y en el caso de que queráis hacer una cosa más larga, porque necesitéis algo de tiempo para desplegar los argumentos, no pasa nada, porque sea algo más largo, pero que lo justifique en una palabra. No olvidéis que esto es la radio, se lleva mal con los silencios, se lleva mal con las muletillas y cosas así. Os pido eso y os pido también que no haya ruido de fondo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya, que hay mucha tela que cortar hoy a La Contrarreplica. Empezamos con Hans, que está en Bangladesh. Sí, sí, en Bangladesh, para que veáis que hay contraescuchas hasta en los lugares más remotos del mundo. Está en Bangladesh porque Hans trabaja, según me acaba de contar, en Médicos sin Fronteras y, bueno, pues está allí destinado. Nos habla Hans de la crisis de los Rohingya en aquel país, en Bangladesh y también en Birmania. Como trabaja en Médicos sin Fronteras, y entiendo que ha ido para allá precisamente a esto, pues conoce el problema de primera mano. Te quería acercar un tema que precisamente por mi trabajo aquí en Bangladesh es muy de mi interés y ojalá lo sea del tuyo. Y como habrás adivinado, es la crisis de los Rohingya, cronificada desde hace dos, tres años y medio, pero que ya no aparece tan frecuentemente en los medios o no aparece en absoluto. Cuando la problemática sigue vigente y más de un millón de refugiados rojiñas siguen malviviendo en territorio de Bangladesh sin ni siquiera ese estatuto, sin ese estatus de refugiado que no se le otorga a Naciones Unidas, al no haber firmado Bangladesh los convenios internacionales pertinentes y en categoría de apátridas, porque ni Myanmar los quiere de vuelta, ni el propio gobierno de Bangladesh les reconoce como ciudadanos. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esta crisis de refugiados. Muchas gracias por tu atención y ojalá pueda escucharte muy pronto. Un abrazo. De la crisis de los Rohingya o el genocidio Rohingya, como se denomina habitualmente, ya he hablado aquí en alguna ocasión que me lo ha traído la audiencia. A ver, es un tema que se arrastra ya desde hace muchos años, pues la última fase empezó creo que fue en 2017, es decir, estamos en 2024, es que es un montón de tiempo. A ver, mi opinión ya la di en su momento, me parece un despropósito lo que están haciendo con esta comunidad. Es una crisis además que no termina, a pesar de que lleva ya unos cuantos años en curso. Durante los últimos años ha sido de hecho una de las mayores crisis humanitarias, pero ha permanecido casi completamente al margen de las grandes historias de actualidad. Esto a mi juicio se debe al hecho, a dos hechos. Por un lado, al hecho de que está sucediendo entre dos países que rara vez forman parte del menú informativo, al menos de occidente. Esa es la verdad. Esos dos países son Birmania y Bangladesh. Ten en cuenta que mucha gente en nuestro país o en casi cualquier país de Europa, de América, tendrían problemas para situar correctamente Birmania en el mapa. Saben que existe un país que se llama así y que está en algún lugar del sur de Asia, pero nada más. Caray, como para pedir a la opinión pública occidental que baje más al detalle. Luego, ten en cuenta, y este sería el segundo factor, que la crisis de los Rohingya ha coincidido con la pandemia del coronavirus. Primero, que ya nos quitó muchísimo tiempo de conversación y preocupaciones, y luego con todo lo que vino después, los últimos años. La guerra ucrania, los problemas de abastecimiento, la inflación, la crisis en Oriente Medio, etcétera. Lo que pueda suceder a una pequeña comunidad de musulmanes birmanos es algo que apenas tiene espacio en las noticias. Algo similar a lo de los UTIES en Yemen, de los que se empezó a hablar cuando atacaron barcos mercantes hace unos meses en el mal rojo. Pero bueno, yo como me dedico a este oficio, si yo te pongo, me dirijo ya directamente a ti, Hans. Mira, si yo este lunes decido hacer un programa sobre los Rohingya, apenas va a tener audiencia. En cambio, si decido hacerlo sobre la campaña electoral en Estados Unidos, va a tener mucha más. Vamos, 100%, ¿eh? No te quepa la menor duda. Lo que significa que, al final, los que nos dedicamos a crear contenido, contenido informativo, analítico, nos debemos también a la audiencia. Esto no deja de ser un mercado. Yo puedo dedicarme a hablar de esto, pero si no va a haber nadie al otro lado, pues es como estar hablando en el vacío. Así que entenderás que la prensa, los grandes periódicos, las televisiones, vean que es un tema que no interesa, que interesa muy poco. Está bien hablar de él, pero al otro lado no hay demasiado interés. Pero bueno, como entiendo que muchos de vosotros no habéis oído hablar nunca de esta crisis, os la cuento un poco por encima. Los Rohingya son un grupo étnico de confesión musulmana que, bueno, llevaba siglos viviendo en el norte de Birmania. Todavía quedan algunos. Birmania se la conoce también como Myanmar, supongo que lo sabréis desde hace unos años. Bien, a pesar de que están ahí desde siempre, pues el gobierno de Birmania, pues desde, les tiene, les marcó de cerca. Esto no es de ahora, pero en los últimos años ha sido ya directamente sacarles del país. No les daban la ciudadanía birmana, los consideraba inmigrantes ilegales de Bangladesh y creo que fue en 2017 decidió acabar con el problema expulsándolos. Primero empezó a hacerles la vida imposible para que se fuesen, creó un estado de opinión dentro de la sociedad birmana muy negativo hacia los Rohingya, muy hostil contra esta minoría y luego ya pasó directamente a sacarles de sus propias terras, es decir, a practicar una limpieza étnica en toda regla. Esto, como os decía antes, no es algo nuevo. Los Rohingya llevan décadas desde que existe Birmania, desde que se independizó del imperio británico. Llevan décadas siendo discriminados en su propio país. Es Birmania que se precia de ser budista. Se llevan décadas quejándose de que son sistemáticamente discriminados, de que el gobierno birmano ejerce una violencia continua contra ellos, y no solo el gobierno, también los nacionalistas birmanos que identifican el budismo con la idea de nación de estado, nación birmano, han sido sometidos a todo tipo de perrerías, les han metido restricciones de movilidad, tienen un acceso limitadísimo a la educación, a la atención médica y luego, por supuesto, sufren y han padecido ataques continuos, asesinatos, violaciones, les meten fuego a las ideas, en fin. El gobierno birmano se escuda diciendo que estas comunidades musulmanas no son birmanas, que entraron en Birmania durante el rush británico de la época de la colonia. Vamos, que son una herencia odiosa del pasado colonial y que quieren acabar con él. Bien, esto no es cierto. En lo que hoy es Birmania ha habido comunidades de confesión musulmana desde hace siglos. En el año 2017 es cuando empezó la fase, digamos, ya definitiva, que eso llevó a un éxodo masivo, pues de algo así como un millón de personas que corrieron hacia el, hacia Bangladesh, que lo tienen al lado. Bien, este éxodo rohingya es seguramente una de las mayores limpiezas étnicas de los últimos años. Los rohingya que huyeron a Bangladesh, pues tuvieron que ser acogidos allí, de cualquier manera, en campos de refugiados, donde viven hacinados, pasan todo tipo de penurias, en fin. Otros lo que han conseguido es salir de aquella zona y llegar hasta Pakistán, que también es musulmán, a Malasia. Algunos han conseguido abrirse paso hasta los Emiratos del Golfo Pérsico y allí trabajan, pues como todos estos trabajadores del sur de Asia, de cualquier cosa. Bueno, estos últimos seguramente sean los más afortunados, que solo sea por los ingresos, porque la mayoría se encuentra en estos campos de refugiados en Bangladesh. Pero el gobierno bangladeshi, que ya de por sí es un país pobre el suyo, poco más puede hacer. Para los bangladeshis, los rohingyas son birmanos, de confesión musulmana, pero birmanos. Tienen además un problema añadido. Los rohingyas son musulmanes, pero hablan un idioma distinto al birmano, que se llama como ellos, se llama rohingya, que está emparentado con el bengalí, que es la lengua franca de Bangladesh, pero que no es igual. De hecho, no son ni siquiera mutuamente inteligibles. En Bangladesh, como sucede en la India, se hablan varias lenguas. En la zona sureste, a la fronteriza con Birmania, se habla un idioma llamado, con nombre muy gracioso, Chitagonio, tal cual, que también está emparentado con el rohingya, pero de nuevo no son mutuamente inteligibles. Así que la especie que difunde el gobierno de Birmania, de que son unos bangladeshis emigrados ilegalmente, no es cierta. Que los llevaron los británicos para trabajar allí durante la colonia, no es verdad. No sé, seguramente hace mucho tiempo llegaron habitantes, desde lo que hoy es Bangladesh, la desembocadura del Ganges y del Brahmaputra. Llegaron, los seres humanos estamos siempre en movimiento, vamos. Llegaron hacia esa zona de Birmania, de lo que hoy es Birmania, pero vamos, llevan allí ya muchas generaciones. Vamos, que aquella es su tierra. No lo era, porque la mayor parte de ellos han tenido que irse corriendo. La comunidad internacional ha reaccionado como se esperaba, es decir, ha condenado toda la violencia contra los rohingya y ha tratado de llevar ayuda humanitaria a los refugiados en Bangladesh. Pero la cosa se ha quedado ahí y no puede ir mucho más lejos. Los birmanos no los quieren de vuelta y el gobierno de Bangladesh tampoco puede expulsarlos, está saliendo un millón de personas o más. Es de estos problemas enquistados que van para mucho tiempo, o que solo solucionará el tiempo, mucho tiempo. La parte principal de esa limpieza étnica ya se ha concluido. El gobierno birmano aprovechó la cantidad ingente de problemas que había a escala mundial para dedicarse a los suyos, es decir, para sacar a esta gente del país. Todavía quedan rojillas en Birmania, pero el éxodo continúa. Yo, sinceramente, le veo una difícil solución, porque Birmania está lejos de ser un país estable y en paz. En 2021, recordaréis, hubo un golpe de Estado y, bueno, actualmente hay en curso una guerra civil en esa zona. Bien, vamos ahora con Javier, que es de Barcelona y que pregunta si en el caso de que España se descentralizase totalmente, ¿qué pasaría en ese caso si una de las comunidades autónomas totalmente descentralizadas, es decir, que estas comunidades tuviesen capacidad de recaudar impuestos, ¿qué pasaría si una de ellas quiebra? En la última contraréplica hablas del sistema autonómico ideal para ti, que sería la descentralización total. Y tengo una duda al respecto. Yo también estoy a favor de tu postura, me parece la ideal. Ahora mismo estamos con una especie de medio camino que creo que no gusta a nadie. ¿Qué sucedería en caso de que una región quiebre? ¿Quién la rescata? Y en esos casos, ¿qué se suele aplicar? En países descentralizados, por ejemplo, si se da la quiebra de una región, ¿quién la interviene? ¿Cómo se interviene? ¿Hay que constituirlo eso? ¿Tiene que estar escrito en algún lugar? A Clara me saluda, por favor. Claro, ahora descentralizamos todo y supongamos que, qué sé yo, Cataluña, Canarias, Madrid quiebra. ¿Qué pasaría? Gracias y un saludo. La quiebra, ya sea en una empresa o en un estado, se produce cuando no se puede atender los pagos a corto plazo. Es decir, cuando careces de fondo de maniobra, que es un tecnicismo que le gusta mucho a los contables. En el caso de una empresa, pues tendría que plantearse la quiebra cuando no puede pagar a sus empleados al mes siguiente, cuando no puede atender las nóminas o a sus proveedores a los dos o tres meses. En ese momento ya se encienden todas las alarmas y empieza a plantearse el concurso a acreedores. En al usar que venga un banco y te haga un préstamo y puedas atender y te otorga el fondo de maniobra del que careces. En el caso de un estado, la quiebra se produce cuando no pueden atender el servicio de deuda, es decir, no pueden pagar lo que deben, o el gasto de funcionamiento de su propia administración. Bueno, esa es la razón por la cual los países que tienen divisa propia se engañan o tienden a engañarse, al menos de puertas adentro, generando inflación. El planteamiento que se hacen es, bueno, si necesito dinero para pagar a mis propios empleados, a mis propios funcionarios, lo creo luego y asunto resuelto. Bueno, asunto resuelto temporalmente, porque lo único que consiguen es envilecer la moneda y hacer que suban los precios. Bien, eso es, en definitiva, lo que ha pasado en Argentina. La deuda, en cambio, sí tienen que seguir pagándola, porque la tienen que pagar en divisa fuerte, es decir, dólares, por lo general, que los tienen o no los tienen. Si no los tienen, no les queda más remedio que solicitar una reestructuración de esa deuda, es decir, o que les hagan una quita o que les reprogramen los pagos. Bien, a eso ya se le puede considerar una quiebra soberana. Otra opción sería que repudien la deuda. Entonces, ya que ni pagamos ni os vamos a pagar el futuro, porque consideramos, no sé si os recordaréis, en la crisis la famosa deuda odiosa, todo era deuda odiosa con tal de no pagar. Bueno, pues que digas no pago, bien, en ese caso también estás en quiebra. Ahora, exponte a que nadie más te deje nunca nada. Si trasladamos esto a una hipotética a España, en la que las comunidades autónomas tuviesen capacidad de recaudar, como he dicho yo en muchas ocasiones, bueno, nos encontraríamos con dos cosas. La primera, que en tanto que no van a tener banco central propio, los pagos a su personal y a sus proveedores los tendrían que realizar en la moneda que hay, que es el euro, una moneda que ellos lo imprimen. En ese caso se encontrarían con un problema, uno serio además. Tendrían que dejar de pagar a sus funcionarios y aplazar indefinidamente los pagos a sus proveedores. Los funcionarios pues montarían huelgas y dejarían de ir a trabajar, qué sé yo, se armaría la de San Quintín. Los proveedores se dolerían, indiscutiblemente. Bueno, yo te he entregado tantos materiales o X servicios y no me los vas a pagar, me duele, pero bueno, en ese momento te dejo de proveer. La ventaja a un proveedor, me dejas esta factura sin pagar, pero ninguna más. Eso paralizaría la actividad de la administración y les obligaría a aplicar un ajuste. Si han pedido dinero fuera, es decir, que han acudido al mercado de deuda poniendo como colateral a sus contribuyentes, pues tendrían que tener en cuenta que ante un posible impago, esos préstamos y refinanciaciones se detendrían en el acto y la comunidad en cuestión se convertiría en un paria. Es decir, nadie le prestaría dinero y Jan sí que no podría funcionar. Sería una quiebra estrepitosa, una bancarrota absoluta. Si pongamos por caso, como eres de Barcelona, Cataluña llegase a esa situación, es decir, que dijese un buen día que no queda nada en la caja y que no pueden ni atender los pagos de deuda al exterior, ni abonar las nóminas de su propio personal, ni pagar las facturas de sus proveedores, bueno, podría en ese caso recurrir a otras comunidades autónomas españolas o a la Unión Europea para que le prestasen el dinero con el que atender los pagos más urgentes, como las nóminas, lo que deben a los acreedores, lo básico. Es decir, se tendría que hacer un plan de rescate como el que hizo la Unión Europea con países como Grecia hace algo más de 10 años. En este caso, los que contribuyan al rescate pedirían condiciones o exigirían condiciones a la administración catalana quebrada. Es decir, vendrían a sentarse con ellos y a decirles a la cara, ponemos en tus manos este dinero que es nuestro dinero, que es de nuestros contribuyentes, para que salgas del apuro. Pero tienes que hacer reformas aquí, aquí y aquí. De lo contrario, no te lo entregamos. Y te tendrás que enfrentar tú con tu propia opinión pública. Lo bueno de la descentralización es que introduce el concepto de responsabilidad. Hoy por hoy, las comunidades autónomas son como niños pequeños, que diría Ronald Reagan. Insaciables por arriba, pero también por abajo. Completamente. Son total y absolutamente irresponsables en el gasto. Siempre les parece poco. Y todos los problemas que tienen son de dinero. Eso genera, además, dentro de España una fractura, porque unas comunidades autónomas dicen que ponen mucho y reciben muy poco y cargan ese problema sobre otras comunidades autónomas que reciben más que lo que aportan. En este caso, cada una recaudaría sus propios fondos y lo gastaría. Habría comunidades autónomas con impuestos más altos y otras con impuestos más bajos. Comunidades autónomas con mejores servicios públicos y otras con peores servicios públicos. Pues un poco como sucede a escala europea. Hay países que tienen impuestos más bajos, pero también más dificultad para vivir a costa del presupuesto. Y otras que tienen impuestos más altos y una gama infinita de formas de enchufarse al presupuesto. Evidentemente no es un sistema perfecto. No lo hay. Nada creado por mano humana. Es perfecto. Habría problemas. Eso es inevitable. Pero te aseguro que menos problemas de los que tenemos ahora. Además, el sistema sería mucho más justo. Si una comunidad autónoma quiere expandir el gasto público para lo que sea, le digo para lo que sea, porque quiere poner en nómina a media comunidad autónoma, como sucede en algunos lugares en España, donde las plantillas de la administración están completamente infladas, bueno, pues tendrá que expandir también la recaudación fiscal. No quedará otra. No podrás salir fuera. Oye, que necesito dinero. Bueno, que lo tienen que pagar tus propios contribuyentes. Eso a pequeña escala es más visible que a gran escala. Respecto al Estado central, pues no tendría más problemas financieros que el de aprender a vivir con el canon que pagaría cada comunidad autónoma. Eso también estaría muy bien, porque al inquilino de la muncula le pondríamos unos límites muy estrictos de gasto. No pondría a andar comprando votos ni prometiendo lo que no puede cumplir. Seguimos con Francisco, que nos habla de la educación bilingüe, una moda de las consejerías de educación en España, las consejerías autonómicas, que parece no remitir. Esto creo que empezó en Madrid y ahora ya se ha empezado a extender por toda la geografía nacional. Hola, Fernando. Quería hablarte de la catetez de los colegios bilingües en España, de la cual ya no se puede oír. Es imposible. Casi todos los colegios son bilingües con inglés, pese a que el nivel de los profesores es paupérrimo y pese a que le está costando a los niños un esfuerzo y yo creo que le está costando, realmente está dañando la evolución educativa de los niños. Porque es que me estoy dando cuenta que mi hijo no puede leer sus unidades, sus libros de texto tiene de año y no puede leer sus libros de texto en inglés y entonces tiene que aprender conceptos abstractos en un idioma que no es su idioma materno, que no lo habla. Por ejemplo, el sector primario o la minería, la ganadería intensiva, la ganadería extensiva. O sea, el niño no puede leer la unidad. Hay estudios que muestran como alumnos que se van, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, que se van, que se emigran a Cataluña y entonces les dan todo en catalán, como esos alumnos literalmente pierden un año. Un año en... porque sus notas son muy bajas, porque no entienden su dexta y no entienden la lengua, el catalán y entonces, bueno, pues sus notas bajan. O sea, es normal. Si tú no hablas el idioma, pues como que pierdes tiempo de aprender, estás aprendiendo el idioma y no puedes aprender los conceptos. También sucede, por cierto, con extranjeros que vienen a España a vivir y no hablan el idioma. Pues los niños tardan un tiempo y eso se refleja en las capacidades de aprendizaje del niño. Es decir, pues a lo mejor otros ya están aprendiendo todo el temario y tu hijo, como no habla el idioma, pues no puede aprenderlo todo, porque es que no lo entiende. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, es decir, esto daña al alumno. Y esto me ha costado decirle a mi mujer, digo, mira, el niño no aprendió, nuestro hijo no aprendió ruso hasta que estuvo aquí en Georgia ocho meses. Se tiró aquí ocho meses y habla el ruso. Y ahora no le cuesta nada hablar el ruso. Y claro, tienen a su madre que es rusa, pues le explica, no sé qué, pues ya lo habla. Pero eso es diferente a que en el colegio entre unas cuantas horas y cuando salga todo el mundo habla español y en el recreo habla todo el mundo español y todo el mundo... Entonces, eso es perder el tiempo y hacerle un daño innecesario. Cuando el niño necesite aprender inglés, pues simplemente lo llevaremos a algún sitio que tenga inmersión y lo hablará y ya está. Además, los niños lo cogen esto muy rápido porque están en esa fase de cogerlo rápido. Pero lo del colegio bilingüe no tiene ningún sentido. Bueno, pues mi mujer, que siempre me dice, no, pero cuando son pequeños es más fácil porque los escandinavos... Y digo, mira, los escandinavos no tienen otra porque es que hay menos finlandeses que madrileños. Entonces, tienen una inmersión porque en la televisión solo tienen cosas en inglés y muy pocas cosas en finlandés. Y no es lo mismo educar, yo que sé, a dos millones de niños finlandeses, poniendo por lo alto, que educar a cuarenta millones de niños... Bueno, yo que sé, diez millones de niños. En fin, que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Nuestro ecosistema hispanohablante es mucho más amplio, entonces nos vemos forzados y los niños no tienen una inmersión porque tenemos nuestra cultura, etc. Esto es un trauma que tiene la gente con el tema del inglés. Mi mujer lo tenía también, que hay que ver porque es muy útil, a mí me hubiese gustado saber inglés y no sé qué. Y yo le dije, pero cariño, si tú aprendiste a hablar español y lo hablas perfecto con veintitantos años y pasaste aquí un año y ya lo hablabas, y lo hablabas perfecto. Y yo he aprendido a hablar inglés en el trabajo cuando tenía treinta y largo. Digo, pues ya está, ya está. Si el niño necesita inglés, pues cuando lo necesite, pues le haremos una inmersión o le haremos luego no sé qué. Digo, pero esto del bilingüe lo único que hace es dañar a los hijos. Perdona que me ha quedado un poco largo de esto, pero me parecía interesante para algunos contraescuchas. Un abrazo, Fernando. De esto de la educación bilingüe, en las comunidades autónomas ya hemos hablado aquí alguna vez. No sé si preguntabas tú a otra persona, Francisco. A ver, me parece una tontería integral, que para lo único que sirve es para que los chicos no se enteren de nada. Ya en su momento, que ya dije cuando hablé la última vez de esto, que había llegado a mí, no a mis oídos, a mis propios ojos, que los libros de geografía en la Comunidad de Madrid, donde esta bobada de la educación bilingüe la trajo Esperanza Aguirre hace ya muchos años, al Sistema Central, que es la cordillera montañosa que separa las dos castillas, lo llaman Central Range, y al río Tajo, que es el río que atraviesa la comunidad por abajo y que pasa por Toledo y desemboca en Lisboa, de hecho el Manzanares no es más que un subafluente del Tajo, pues en estos libros aparecía como River Tagus. No se me ocurre cosa más absurda, que el río que pasa a la de tu casa le pongas un nombre en otro idioma y no el que tiene. Bueno, eso no digamos ya si tratan de impartir asignaturas algo más complejas que el aprenderse los nombres de los ríos o de las cadenas montañosas, como puede ser la física o las matemáticas. La educación bilingüe parte de una idea equivocada, la idea de un principio equivocado, el principio de que aprendemos los idiomas en la escuela, que es mentira. Y no es así, nuestra lengua madre la aprendimos en casa cuando éramos niños, no sabemos muy bien cómo, el hecho es que la hablamos. Y si aprendemos un idioma extranjero, los rudimentos de ese idioma es posible que hayamos tenido que aprenderlos con algún libro de texto o en unas clases. Pero hablar esa lengua la vamos a aprender con nativos de ese idioma o viviendo en el país en el que se habla. De hecho, se puede aprender cualquier idioma viviendo en el país, pero no se va a aprender ningún idioma si solo nos limitamos a los libros. Una persona que se ponga a estudiar inglés, alemán, ruso o rohingya, que se yo, puede aprender cualquiera de estos idiomas yéndose a vivir al lugar donde se hablan y rodeándose de nativos y llegar a dominarlos muy bien. En cambio, si compra una serie de manuales y hace unos cursos y saca 10 en todos los exámenes, dirá que conoce bien la gramática, un montón de vocabulario, pero no sabe hablar el idioma. Simplemente. Esa es la razón por la cual cuando alguien quiere aprender un idioma, lo primero es busca gente que hable ese idioma, o idioma es algo vivo, o ve a vivir, o pasa una temporada en el país donde se hable ese idioma y ya verás que a la fuerza ahorcan, es decir, terminarás aprendiendo. Hay un montón de cosas que no necesitamos una escuela para aprender, que nos basta con la práctica. Para que un niño aprenda a montar en bicicleta, no le sacamos la pizarra y le enseñamos los principios físicos que explican que la bicicleta se mantiene vertical y no se cae a los lados una vez está en marcha. No. El niño te miraría como si fueses tonto, y claro, estaría siendo un tonto. Te limitas a subir al niño al sillín y empujar. Al principio quizá le tengas que poner unos ruedines, y poco a poco ya irá aprendiendo a montar en bicicleta. Sucede lo mismo con todas las cosas de orden práctico. Y vivir, no olvidemos, es un cuestionarte de orden práctico. Que caray, precisamente por eso son de orden práctico. O sea, aprenden practicándolas. Esto es algo elemental, pero los políticos no terminan de entenderlo. El resultado es el que has contado, que los chicos no se enteran de nada. Y que si lo hacen, lo van a hacer en un idioma que al igual no les sirve para nada en el futuro. Porque a veces se nos olvida que un idioma no sirve más que para entender y que te entiendan. Solo sirve para eso. Nada más. El inglés es práctico porque se trata de una lengua internacional. Y es bueno tener algunos conocimientos básicos. Pero a la mayor parte de la gente no le hace falta hablar un inglés perfecto. Ni siquiera hablar inglés. Porque en su aficio no lo necesitan su día a día. Con... A ver, si quieres aprender el inglés bien, 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 porque lo necesitas para tu trabajo, adelante. Y si necesitas aprender el polaco, pues adelante. De hecho, mucha gente aprende inglés, lo aprende bien, pero luego se pasa años y años sin hablar una sola palabra y se le termina olvidando. Es el famoso idioma oxidado que la mayor parte de las veces lo que está es olvidado más que oxidado. Nuestro cerebro tiene sus límites y lo aprovechamos al 100%. Es un mito eso de que solo utilizamos el 6 o el 7% de nuestro cerebro. Sería ilógico. La naturaleza aprovecha al máximo los recursos de los que se dispone. Pero bueno, ya sabes que en países como España existe el complejo este de los idiomas. Cuando alguien habla 5 idiomas, se le tiene por persona inteligentísima, admirable. Bueno, habla 5 idiomas. Claro, podría ser que suceda como con Salvador de Madariaga, de quien decía Ortega y Gasset que era tonto en 5 idiomas. Si alguien habla 5 idiomas, es malo, en absoluto. Lo que te está diciendo es que ese alguien tiene facilidad para aprender idiomas. De la misma manera que hay alguien que tiene facilidad para dibujar, para la música o para las matemáticas. Hacemos con ciertas cosas, con ciertas habilidades que no nos cuesta mucho desarrollar. Es así. Todos los seres humanos tenemos alguna habilidad en la que sobresalimos. Nada más unos es los idiomas. Y me parece bien, bueno, si tienes facilidad para aprender idiomas, dedícate a ese negocio. La vida, no digo si quieres ser feliz, que la felicidad es algo muy personal, pero si quieres no sufrir demasiado con tu trabajo, no eso de que dedícate a lo que te gusta. No, no, dedícate a lo que se te da bien. Si se te dan bien los idiomas, pues bien, pero eso no significa que vayas a ser más inteligente, porque se te debían las matemáticas, o porque se te debían la música, o porque se te debían el aprender idiomas. Pero nada, seguimos con la idea de que hablar varios idiomas, cinco idiomas, es un síntoma de inteligencia. Y claro, ¿quién no quiere ser inteligente? Si para serlo solo basta con aprender uno o dos idiomas. Pues bien, sobre ese principio es sobre el que se ha edificado la tontería de la educación bilingüe, en las consejerías de las comunidades autónomas, que además ni es bilingüe ni es nada. Ser bilingüe es dominar por igual dos idiomas. Bilingües hay muy poca gente, son los que tienen un padre que habla un idioma y una madre que habla un idioma distinto y se creían en los dos. Es decir, que aprendieron en su infancia los dos idiomas y hablan ambos con absoluta competencia y sin acento. Así que de bilingüe esta educación que dicen no tiene absolutamente nada. Bien, continuamos con Daniel, que sigue con el debate este que empezamos la semana pasada sobre la seguridad en París de cara a las Olimpiadas. Hola Fernando, soy un contraescucha tuyo desde hace mucho tiempo y me animo a hacerte una nota de voz al hilo de esta conversación que traes con las contraescuchas de la seguridad en Francia. Yo llevo cinco años viviendo en Francia, cuatro de ellos en París. Me mudé en enero antes. Y también he vivido en muchas ciudades de España, entre ellas Madrid. Y haciendo la comparativa París-Madrid, mi sentimiento general es que Madrid es mucho más seguro y se vive mucho más tranquilo que en París. Yo en los cuatro años que he vivido en París me he hecho, me han atracado tres veces en la calle. Y bueno, he trabajado, soy farmacéutico de profesión, así que he trabajado en farmacia. Y bueno, te puedo contar que era común alguien que viniera a robarme, a interpelarme o a casi agredirme a la farmacia para conseguir robar, conseguir medicamentos, robar o bueno. En fin, yo lo que quería era preguntarme o hacer la pregunta abierta del por qué esto es así. Y bueno, yo investigando un poco, no soy periodista de investigación, pero he visto que de un lado los salarios que se paga a la policía. En general esto es un problema de funcionalidad del francés. Los salarios no son competitivos con respecto al salario que paga el mundo privado. Además, esto viene con una imagen del funcionario de francés. No tiene ese brillo que tiene el funcionario de español que la gente lo desea porque da un buen trabajo o da una buena remuneración con un trabajo asegurado a vida. Eso no interesa tanto en Francia porque el mercado es mucho más dinámico. La evolución en el privado es mucho más rápida. Si te despiden, no tienes mucho problema en encontrar de nuevo un trabajo. Por lo cual, el funcionario queda relegado a una clase de gente que no tiene tanto interés o no quiere invertir tanto de su vida en el trabajo. Eso hace que la gente que llegue a la policía en Francia estén menos preparados, tengan menos cultura general, tengan una clase social más baja y por lo cual dan una imagen un poquito más inferior. Y en España, al contrario, no digo yo que sea positivo, pero es así. Hay muchos licenciados o gente que ha hecho estudios de cuatro y cinco años que al final, como no han encontrado trabajo de los suyos, se van a la policía y encontramos ingenieros de policía. Y eso, lo queramos o no, le da un carisma diferente a nuestro cuerpo y seguridad del Estado. Eso, por un lado. Y, por otro lado, algo que creo que es importante tenerlo en cuenta es la polarización a izquierda que hay en la política general en Francia. Yo me muevo en círculos de gente que tiene buenos salarios, tiene buenos estudios, que trabaja en empresas con puestos importantes y te puedo decir que el discurso general es comparado casi letra por letra al guoquismo y a toda esta vertiente izquierdista. Eso se ve reflejado en su panorama político e incluso, bueno, se puede ver cómo Marine Le Pen ha votado en el Parlamento para la inclusión del aborto en la Constitución francesa. Eso sería impensable hacerlo con un partido como Vox. Y esa izquierdización de la política y, en general, de la sociedad francesa hace que se vea a la Fuerza de Seguridad del Estado como un agente casi represor. Y se vio muy claramente con el caso de Nael. Con el caso de Nael, la gente, cuando tú comentabas por la calle o cuando se hablaba de esto sobre la calle, la primera, el dedo acusador, se dirigía siempre hacia la policía. Y, bueno, no solo la gente, no solo la gente de la calle, sino los medios de comunicación. Si tú lees los reportajes que hacía Le Monde en la época que se iban a Nanterre a buscar en la crispación del barrio de Nanterre, claro, bueno, cuando han perdido a un vecino y dicen que por un avalo de la policía la gente estaba alterada y estaba crispada, pues Le Monde va a Nanterre a hacer una transcripción del odio que hay de Nanterre hacia la policía y lo vende como la respuesta de un pueblo hacia la brutalidad policial. Bueno, eso es el día a día de la francesa y creo que no se dan cuenta hasta qué punto están sesgados a izquierdas. Y eso hace que, evidentemente, la policía muchas veces se abstenga de intervenir en una situación porque, bueno, si encima de que yo voy a salvarte o que voy a arriesgar mi vida para salvarte, tú me vas a acusar después, pues mira, lo siento, no intervengo y ya está. Bueno, es mi apreciación personal. Espero que os guste y muchas gracias por el programa. Hasta pronto. Pues mira, Daniel, yo me inclino a pensar que de las dos causas que has aportado tiene mucho más peso la segunda. La primera no la termino de ver porque Francia no es el único país en el que el sector público no es especialmente atractivo para los mejores currículums, como sí sucede en España. En Inglaterra, por ejemplo, se meten a trabajar en el sector público por regla general los que tienen peores notas, ya que el sector privado paga mejor y tienes en él más posibilidades de promoción personal y laboral. Algo similar sucede en Estados Unidos o en la propia Alemania. En España ocurre al contrario. El sector público paga mejor que el sector privado con mejores condiciones de trabajo y hasta diría que mejores expectativas de desarrollo profesional. Está claro que los agentes de policía tienen que estar bien pagados y bien formados, pero es más importante que sean respetados, porque si son respetados por la población y tienen autoridad, los delincuentes les temerán. Cuando en cualquier lugar ves que los delincuentes, los criminales, se enfrentan a la policía o la torean, mal asunto. Ahí empieza el agujero. Y ya sabemos dónde termina ese agujero. En sitios como ciertos estados de México que están en la práctica gobernados por carteles criminales. Esto hunde en lo que he venido hablando aquí a lo largo de las últimas semanas sobre los problemas de la delincuencia que ha pasado varias veces por aquí. Ahora lo que me está pasando es la policía. Van a perseguir a... Supongo que os estará entrando. No es que tengo la ventana abierta, porque aunque parezca mentira, hoy en el Reino Unido hace calorcito. Esto que he venido hablando en los últimos días sobre los por ciertos problemas de la delincuencia con la impunidad, que he dicho en varias ocasiones que es la primera causa de que prolifere la delincuencia. La impunidad no solo depende de la policía, también de los jueces. Pero allá donde el que comete un delito lo paga, los delitos disminuyen. Porque generas un poderoso desincentivo para delinquir. Y sucede lo contrario cuando quien comete un delito se va de rositas. No se me ocurre mayor incentivo para dedicarse a la delincuencia que ese. Si tú robas a alguien o atracas un banco y la policía no te atrapa, o te atrapan y los jueces te sueltan al día siguiente, lo convertirás en tu profesión. Ya que es muy interesante desde el punto de vista económico y no tiene consecuencias negativas. En Francia, y eso tuvimos oportunidad de verlo con aquel suceso en Nanterre hace un año, cuando la policía mató a un joven que había robado un coche, existe una crisis de autoridad de la policía. Y es un debate que tienen ahora mismo que están sosteniendo a escala nacional. Que se sienten además los policías poco apreciados y mal remunerados. Es normal que haya bandas que campen a sus anchas en ciertas zonas de las ciudades, especialmente en los balíos de las afueras. Porque nadie les va a frenar. Ser inmigrante no te convierte en un delincuente. Tampoco ser pobre. Pero nos encontramos con que los activistas de un lado identifican automáticamente inmigración con delincuencia y los del otro lado pobreza con delincuencia. Lo cual nos viene a decir que los primeros son unos xenófobos y los otros, los segundos, unos clasistas. Si la pobreza crease delincuentes, la España de los años 40 hubiera sido el país más peligroso del mundo. Y no lo era, al contrario, uno de los más seguros. ¿Por qué? Pues porque no existía impunidad. Si la inmigración crease delincuentes, allá donde hay muchos inmigrantes, habría mucha delincuencia. Y no siempre sucede así. Para que la inmigración se transforme en delincuencia, o para que la pobreza se transforme en delincuencia, tiene que haber ese elemento imprescindible de la impunidad. Bien, pues me han entrado cuatro notas de voz. Las cuatro muy interesantes. Con esto ya podemos poner el punto y final a la contrarréplica de hoy, domingo 21 de julio. Espero que sé que está en España haciendo mucho calor, así que esto, escuchado por la noche a la fresca, la contrarréplica, creo que puede ser todo un regalo para los oídos. Bien, queridos, con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.